Con el aumento de dinero en las calles durante diciembre también aparecen los delitos que vienen ligados a ese movimiento. El marcaje bancario, que es un tema muy importante para estos temas y para estos días, ¿verdad? Y para el flujo de dinero que normalmente tenemos en diciembre. Hay que tener claro en qué consiste el delito del marcaje bancario, que es muy frecuente. El marcaje de dinero es que muchas personas llegan a los bancos, sacan dinero en efectivo por razones personales o por razones empresariales. Se los llevan con poca custodia y lamentablemente los delincuentes pues están de forma muy oportuna ahí esperando que uno de estos clientes bancarios salga. Así es el modo de operación. Los siguen, sea que le ponchan el vehículo o que le tachen su vehículo por alguna razón cuando va en carretera o cuando pare en algún comercio a hacer alguna diligencia y lamentablemente pues le roban el sobre, le roban su mochila, le roban su salveque o le roban su cangura. Este año ya se reportaron varios casos de este tipo aquí en Pérez Celedón. Ya en estos meses, antes de diciembre han estado ocurriendo hechos similares y muy probablemente en fechas como diciembre pues se nos puede incrementar. Entonces sí hay que recomendarle a la población, bueno hay varios aspectos importantísimos de recomendar. Este tema bancario, producto del flujo de dinero que puede darse en efectivo en las calles, pues muy probablemente van a ser víctimas futuras si no tenemos el cuidado debido, ¿verdad? Para diciembre, también las autoridades hacen el llamado para evitar que las viviendas se queden solas. Es muy común que en fechas festivas, ¿verdad? La gente o la población saque vacaciones, dejen sus casas solas, ¿verdad? Entonces sí es importante que por favor se los pedimos que coordinen con un familiar o coordinen con un vecino de confianza para que les esté vigilando sus casas, ¿verdad? La precaución es una de las mejores defensas contra los delincuentes.